Y esta es una noticia triste para el turismo antioqueño. El Hotel Almar, uno de los más tradicionales en Capurganá y perteneciente a empresarios paisas, decidió cerrar sus puertas. El hotel generaba 30 empleos directos y era uno de los más importantes impulsores del turismo en la región. 30 años de tradición turística se vieron truncados. Las puertas luego de las manifestaciones de la semana pasada, en donde alrededor de 100 turistas permanecieron retenidos por cinco días. Ya que ha pasado el paro, no quedó una sensación bien del destino. El destino quedó muy deteriorado, muy difícil para poderle garantizar la seguridad, la tranquilidad, la movilidad de las personas. Entonces no están dadas las condiciones para poder promover el turismo en una forma responsable. El año pasado mañana el Estado por X o Y motivo no puede cumplir con lo que les prometió o hay alguna dificultad, o sea, no está garantizado de que la energía no se vuelva a ir. El mensaje que están mandando es volvemos a hacer un paro, volvemos a retener a los turistas. El hotel que ya no aloja a ningún huésped generaba 30 empleos directos y casi el 70% de ingresos por turismo en la región. A los dueños solo les quedó devolver el dinero a los 900 turistas que tenían planeado pasar sus vacaciones entre junio y agosto en las playas de Capurganá. Para nosotros ha sido muy complicado porque nosotros le prometemos a un turista que vaya, va a ir allá a ver un sitio lindo, tranquilo, va a tener tranquilidad, movilidad, va a poder conocer esos sitios tan hermosos que hay alrededor y esto realmente no se pudo conseguir. Esta decisión, que es irreversible según los dueños de Almar, dejará de traer alrededor de 5.000 turistas por año a Capurganá. Ellos esperan que esta medida llame la atención de las autoridades y traiga consigo soluciones que garanticen que los problemas de orden público que los puso en vilo no obliguen a tomar nuevas decisiones de este tipo, pero sobre todo que no se vuelvan a repetir.